Más de 6 millones de pesos se invertirán en la educación para este nuevo año 2013 en el municipio de Tatahuacapan de Juárez, Veracruz, ya que se tiene el proyecto para la construcción de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, UPAP, Campus Tatahuacapan, en donde se tienen 5 hectáreas donados por ejidatarios de este municipio para poder construir esta nueva importante institución educativa que viene a beneficiar a los jóvenes que desean prepararse y estudiar una carrera y ser futuros profesionistas. También tenemos un apartado de una aproximación de casi 6 millones de pesos para la construcción de la Universidad Campus Tatahuacapan, la UPAP. Ya el contrato ya lo tenemos, simplemente estamos esperando ahorita la validación, ya todos los estudios de mecánica de suelo ya se hicieron, falta un detallito con impacto ambiental y posteriormente cuando tengamos en mano ya la validación pues va a arrancar la obra. ¿En qué calle va a estar ubicado? Va a estar en la principal del Boulevard Parabajo, fue donado por los ejidatarios 5 hectáreas de terreno. Además, el entrevistado comentó que con este mismo recurso se pavimentarán calles que aún faltan y que son entradas a diferentes escuelas, esto para que los niños puedan asistir sin ningún problema. La mayor parte son construcción de calles que también se va a pavimentar con ese mismo recurso. La calle Justo Sierra, que comunica hasta Miguel Alemán, aterrizando casi hasta por la meta, es comunicar a la Escuela General Zapata, la escuela primaria, para que tengan buen acceso los niños. Ese es el recurso que se va a aplicar.